Una izquierda para un hombre que no perdona, indudablemente Suárez el jugador del Ajax que con mucha clase la coloca a un rincón imposible para el arquero En el tema de los rebotes donde Colombia tiene que estar un poco más atenta y en esa línea defensiva que hay que cerrarla mejor, en el caso de Perea que está un poquito abierto ¡Pelota colombiano! ¡Colombia tiene uno! ¡Justo y necesario! ¡Centenario! ¡Uno tiene Uruguay en el centenario! ¡Javier Hernández Bonetrope Peláez! Excelentemente metida desde la izquierda por parte de Armero pero impresionante el salto, mire, equilibra al arquero con las manos arriba se la saca del guante, parece que tuviera resortes en los gemelos para levantarse de esa manera y superar legítima claramente Otra vez Baranghez y hágalo y otra vez un mal rechazo de la defensa colombiana que no evacúa largo, la deja cortica y la descarga el lateral izquierdo Ahora sí que se requiere otra vez la variante rapidito para el equipo de Colombia Es la esencia del fútbol uruguayo, sin ninguna duda, esa, la de nunca bajar los brazos la de morir con las botas puestas y esta vez resucitaron cuando estaban sometidos por Colombia Ellos con su garra y nosotros con nuestra generosidad Sobre todo en ese sector derecho donde prácticamente le dimos toda la posibilidad para que se fueran adelante ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!